Así lo haremos. Como hoy es martes y dice el ingeniero Rudy García y un saludo al ingeniero Miñoso y a la gente mía de Samaná, José Joaquín y al licenciado Fernández, Augusto Vargas, también a mi amigo y hermano Baldo de mi barrio. Así que, como dice el ingeniero Rudy García, que hoy es Marte Científico. Vamos a comenzar con Marte Científico. Miren esta noticia de las ratas topo. Las ratas topo es un animal, el topo se caracteriza por vivir varios metros debajo de la tierra. Inclusive, me decía el ingeniero Rudy, que en Estados Unidos muchas veces hay edificios que secan porque esas ratas que viven por muy varios metros por debajo de la superficie de la tierra, viven abajo, terminan, esas ratas terminan siendo ciegas. Oigan bien, ¿para qué tienen que ver si ellas viven debajo en la oscuridad? Nacen, crecen, desarrollan y mueren sin ver la luz. Por tanto, no necesitan los ojos para ver. Y aquí aprovecho para decirle algo, pero antes vamos a ver el concepto. Una teoría reciente sugiere que las ratas topo ciegas, que llevan una vida subterránea, oscura y sin apenas oxígeno, pueden sentir la dirección del campo magnético, aún bajo la oscuridad subterránea, lo que podría servirles para ver los campos magnéticos. O sea, resulta que la tierra, en el centro de la tierra, hay muchos materiales, muchos materiales de minas. De ahí es que surge el oro, el hierro, porque la tierra necesita este material para un equilibrio, que no es lo que quiero explicar esta noche. Entonces, este animal, científicamente, descubre donde hay el acercamiento de esos minerales. Pero quiero aprovechar para yo seguir defendiendo mi teoría, el por qué quiero en mi proyecto vacacional, además de pasarnos ratitos escuchando música selecta, también dar cursos y conferencias allá en La Malena. Y entre eso, va a haber cursos que se van a llamar el cristianismo científico. ¿Por qué yo digo el cristianismo científico? Porque, ah, mire, ah, qué chulo, mire, ese es el animal que es ciego porque vive muy, varios metros, por debajo de la superficie de la tierra. Entonces, al no necesitar la luz, nacen, terminan naciendo sin necesidad de ver, porque no conocen la luz. Entonces, no conocen la luz, esos son topos bebé, pero en la medida en que van haciéndose adultos, casi siempre. Entonces, hay un grupo de evolucionistas, de ateos, de gente atea, por eso le hablo la necesidad de un cristianismo científico. Y es que hay teorías de gente que dicen la existencia de Dios, sino que el ser humano nace por un proceso de evolución. Evolución significa que no fue creado tal cual como la Biblia habla, sino que fue un proceso, como decía Darwin, de que la especie fueron dándose de acuerdo al desarrollo de las diferentes necesidades que ese ser viviente fue viviendo y adquiriendo. O sea, que para algunos ateos, la teoría de la creación del hombre a través de Dios no es real, sino a través de la evolución. De las especies, a través de la evolución de la misma naturaleza. Por eso se cree que, por ejemplo, el ser humano nace en el agua. No como lo que somos hoy. Según la teoría de Darwin, nosotros teníamos rabo, nosotros teníamos rabo y oreja grande. Y a través de la evolución, eso se fue perdiendo y se fue perdiendo el rabo. Y por eso nosotros tenemos el llamado huesito de la contentura, que es un puntito que da a entender como que ahí había como algo. Como que ahí había algo. Y muchos de los animales que hoy conocemos nacieron en el mar. Pero eso y ese animal, para muchos ateos, tomaron la teoría de un pez que apareció en Argentina a miles, perdón, a varios kilómetros debajo del mar, donde la luz del sol no entra. Sino que esos peces permanecen, nacen, crecen y se desarrollan como los topos, en una oscuridad de forma tal que no requieren ojo. Y ahí explican los ateos que los seres vivos no fueron creación de Dios, sino creación de la naturaleza. Y la naturaleza le va dando forma de acuerdo a la necesidad que tenga ese ser viviente. O sea, que si el ser viviente no necesita la luz, termina sin ojo. Si un grupo de seres humanos se pasan, el hijo, el papá, el abuelo, el otro hijo, vuelve otra generación y duran 100 años sin ver la luz, los últimos que nacen en esos 100 años sin ver la luz, posiblemente nazcan ya sin la necesidad de los ojos. Esas son teorías. Pero yo les traigo esto, el por qué mi idea de hacer un cristianismo científico es para nosotros tener capacidad de discutir con aquellos que tiran teorías que al final terminan sin poder demostrar nada. O sea, que no podemos ser, como dice el Papa Francisco, unos creyentes flojos, le dice el Papa Francisco, a muchos de nosotros, a los católicos, de que no podemos ser flojos. Tenemos que profundizar, tratar de investigar y estar acordes. Gracias. 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 Gracias.